Ser modelo no es para cualquiera. Queremos conocer la historia de Carla Dolce. Es una sanfrancisquenia que se ha mostrado en varias pasarelas a nivel nacional. Es nuestra, es de San Francisco y nos comenta de qué se trata el modelaje, cómo lo vive, cómo lo siente, qué es lo que más le gusta y muchas perlitas que se van a dar a lo largo de esta conversación. Dale. Sos modelo. La primera pregunta para que nos comentes. ¿De qué se trata ser modelo? ¿Cuál es tu trabajo? Sí, soy modelo. Me capacité en dos agencias, en Córdoba y en Buenos Aires. Y bueno, mi trabajo consiste en, tanto en un desfile como en fotos, mostrar lo que tengo puesto, mostrar los outfits, mostrar las marcas, mostrarle a la gente la ropa en eso. Sobre las capacitaciones, ¿de qué se tratan? ¿En qué consisten puntualmente? Bueno, hay varias materias que forman parte del curso y consisten en posturas, en cómo caminar, también tenemos maquillaje, cómo hacer una publicidad, cómo desenvolvernos, cómo hablar también. Así que está muy bueno. También tenemos nutrición, otra materia. Son varias materias muy, muy lindas. Por ejemplo. Creo que también, más allá del modelaje, te enseña parte de la vida. ¿En este momento estás cumpliendo con la postura? Estoy cumpliendo con la postura, sí. Caminar por la pasarela, ¿es fácil, difícil, más o menos? No es fácil, no es fácil. Parecerá que sí, pero no. Hay que ver bien el tema de un paso adelante del otro, medio cruzado. Depende también el tipo de desfile de que se trate. Hay desfiles que son más comerciales, entonces te piden sonrisa, te piden que hagas alguna pose. Y hay otros desfiles que no, solamente caminar derecho, mirar un punto fijo y sin ninguna expresión. Eso depende. Pero no es fácil y mucho menos con los tacos que nos tenemos que poner. Así que, pero bueno, es cuestión de práctica. No es algo que no pueda salir. A cualquiera le puede salir. Sabemos muy bien que siempre en torno al modelaje hay mitos. ¿Sí o sí una persona bonita tiene que ser modelo o podemos romper esta estructura? No, no. Esa estructura está, para mí, no existe. Antes te puedo decir que sí había determinados requisitos. Hoy eso no está más. Hay más diversidad. Cada una es como es. Nos podemos mostrar tal cual somos. Sí, pero en casos muy puntuales exigen requisitos de altura, medidas y que tengas el pelo, no sé, rubio, morocho. Pero no, no. Ahora hay más diversidad, por suerte. Está buenísimo. ¿Y te gusta? ¿Lo disfrutás? ¿Es algo que te apasiona? Me apasiona. Me encanta. ¿Y por ejemplo qué es lo que más te gusta? En cada una de las intervenciones, en las presentaciones que tenés, ¿qué te llevas? Me gusta la gente. ¿Por qué? Porque la gente te demuestra cariño, te aplaude, te incentiva. Bueno, yo cada vez que tengo un desfile invito a mi familia, a mis amigos y ellos siempre me incentivan a seguir. Y como trabajo, me gusta todo. O sea, no te puedo decir que hay algo que no me gusta. Me gusta todo. Me gusta estar atrás de la pasarela, cambiándome, hablando con las chicas, ayudándonos entre todas. Cuando salgo a pasarela es lo que más me gusta. O sea, es como que me concentro y estoy yo sola y no veo nada y me siento súper bien, re bien. Y en las fotos es lo mismo. Así que no te puedo decir que hay algo que no, porque me gusta todo. Una pregunta concreta. ¿Las modelos tienen levante? Y no sé decirte eso. ¿En lo personal te ha pasado? ¿Tenés pareja? Tengo pareja, sí. Sí, pero yo creo que no es por ser modelo, qué sé yo. Pasa por cada uno que, bueno, sí. Le gustás, le gustás a la persona, pero no creo que sea tanto por eso. ¿En este año estás con mucho trabajo? Este año, por el momento, bueno, solamente me presenté un casting. ¿De gran hermano? ¿De un desfile? No, de un desfile que se va a realizar en marzo, a fines de marzo. Bueno, todavía no dieron los resultados, pero por ahora eso nada más. Y en tema desfile. Y en tema fotos, sí. Tengo varios locales donde hago fotos acá en la ciudad. ¿De San Francisco? Sí. ¿Verdad qué bueno? Sí, sí, muy bueno. Y también con centros de estética, donde hacemos videos de los tratamientos, fotos y demás. ¿Para las fotos hay alguna clave para posar, para mostrarse? Bueno, una también de las... Porque viste que hay muchos que aparecen duros. Sí. ¿Cuál es la forma de naturalizar? Y yo creo que es la práctica, porque al principio cuesta, y además de la práctica también la confianza con el fotógrafo. Creo que esas son las dos claves. Una vez que le tenés confianza al fotógrafo... ¿Vos tenés uno de cabecera? ¿Fotógrafo de cabecera? Bueno, acá trabajé mucho con Pali Ribodino. Es un genio. Sí, le tengo total confianza. Así que... No, es como si fuese una charla y un día normal. Él me saca fotos, yo poso. Y no, no tengo vergüenza. No, súper confianza. Pero creo que sí, que son esas dos las claves. ¿En San Francisco hay otras modelos? ¿Tenés idea y movimiento? Sí conozco algunas compañeras que han desfilado conmigo acá en desfiles de San Francisco. Pero bueno, no sé en qué andan trabajando, si desfilan en otro lado. La verdad es que no tengo idea. ¿El pago es bueno? Depende. Depende, sí. Depende de la marca con la que trabajes, el desfile que sea. ¿Pero has trabajado con marcas grosas a nivel nacional? Con marcas en Córdoba. He trabajado con algunas marcas importantes de alta costura. Por un desfile que hice allá, un par de desfiles que hice allá. Sí, ahí el pago es bueno dentro de todo, sí. Pero bueno, eso depende. Depende con quién se trabaja. Y la última, si tuvieses que establecer un desafío, un sueño, una meta, ¿cuál sería? Si tenés que soñar a lo grande. A lo grande. Bueno, me gustaría desfilar en otro, en Buenos Aires y en otro país. Eso me encantaría. En Buenos Aires porque creo, no te digo otra provincia, te digo Buenos Aires porque ahí es donde más se ve lo que es moda. No está tan canalizado el tema de la moda en otras provincias, pero en Buenos Aires sí, Córdoba. Y bueno, a nivel otro país me gustaría, obviamente que sí. Sí, 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 sin dudas. ¿Te gustaría ser famosa? No, no. De hecho, mira, tengo una modelo preferida y no es famosa, pero es una modelo argentina que trabaja con marcas, decirte, Versace, Chanel. Es una genia que se llama Micaela Argañeras y, mira, y no es famosa. Yo te digo el nombre y vos a lo mejor no la conocés. Te digo Pampita y sí la conocés porque está ya más en la farándula. Pero no, no, sí me gustaría ser una modelo, como decís vos, a otro nivel. Es un sueño, una meta, pero no, famosa no. ¿Pampita o Nicole? La última, con esta cerramos, ¿eh? ¿Pampita o Nicole? No, me gusta más Pampita. Gracias, ¿eh? Gracias de 10. No, no, gracias a vos, Santi, por tenerme en cuenta y, bueno, gracias. Gracias.